Hola otra vez, vamos al tema de estrategia de GED para niños, estamos con centro, desarrollo y espacio y vamos a hablar del tema de la neutralización del centro, que es un tema también bastante interesante, como vais a ver a continuación. Bueno, aquí, como veis, es un gambito de dama, un gambito rehusado de dama, caballo F3, 6, E3, ahora en este caso lo acepta o lo come, tras alfil por C4 y ahora el blanco se queda con un buen centro y el negro va a intentar neutralizarlo, vamos a ver cómo, juega C5 con la idea de atacar el centro desde el lateral. El blanco va a continuar con un enroque, posibilidad del blanco también de hacer un D por C5, el problema es que después del D por C5, dama por D1, rey por D1 y alfil por C5 y el blanco habría perdido el enroque, y eso no sería muy interesante, además contando en que ha podido el negro desarrollar a su alfil. Por ello, el blanco prefiere hacer el enroque, tras A6 se amenaza una expansión en el blanco de dama, A4 para evitarla, una expansión con B5, y tras caballo C6, juega el blanco dame 2, C por D4 y torre D1 clavando a ese peón. Bueno, si comiésemos directamente, pues como veis se lo está definido por el caballo y atacado por caballo Dama, por parte del negro, entonces tras alfil E7, E por D4, y aquí el blanco se queda con un peón de dama aislado. Bueno, sabéis que esta es una estructura que ya para empezar, aunque sea un peón aislado, no queda claro, para mucha gente no queda claro si es una ventaja o un inconveniente, todo depende de cómo se juegue, y lo bueno que tiene es que le da a las blancas mucha movilidad, lo bueno es que de cara a un final, pues puede ser un handicap, no ese peón. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de neutralización del centro. En este caso, bueno, igual que antes, C5 ataca el centro, así de sencillo y de claro, ¿no? En Roque, en Roque, si aquí se hiciera D por C5, pues nos harían probablemente alfil por C5, pero también nos podrían hacer dama por D3, C por D3 y alfil por C5, lo cual nos dejaría un peón en la columna de aislado, igual con malas perspectivas, porque ya se han cambiado muchas piezas, entre otras cosas la dama, ¿no? Que igual es lo que menos se ve que cambiar. Por eso tras este C5 se hace en Roque, caballo C6, presiona al peón central, y tras alfil D3 defendiendo ahora con alfil, dama y torre al peón, atacado por caballo, peón y dama, dama D5 está amenazando a hacer C4 y está amenazando a hacer dama por A2. En este caso, D por C5 libera la tensión, y tras dama por D3, torre por D3, alfil por C5, alfil por F6, G por F6, caballo 4 amenazando a peón y alfil, y alfil 7 defendiendo. Bueno, y aquí vemos como el negro ha neutralizado totalmente el centro blanco, ¿no? Considería que el blanco tenía un pequeño centro que ha quedado, como veis, totalmente neutralizado. De hecho, el blanco no tenía ningún peón en las casillas centrales. Vamos a ver el siguiente caso de neutralización del centro. Aquí vemos, bueno, una siciliana, muy normal. Bajo una siciliana que es una variante bastante principal. De hecho, es la variante Sebenkinen moderna. Y el negro juega E5 con la idea de cambiar al peón de F4. Se juega a caballo B3. Si hiciesen un F por E5, pues habría D por E5. Bueno, yo creo que es interesante para el blanco que permanezca el peón de la columna D en su sitio, porque es un peón retrasado, ¿no? El peón de la columna D, el peón de D6. Tras caballo B3, E por F4, alfil por F4. Al blanco se le ha quedado un peón aislado, pero al negro también. Y además, el peón del negro es un poquito débil, ¿no? Pues bastante débil. Tras alfil E6, rey H1 y D5. Y aquí el negro, con esta jugada, desafía el control central blanco. Tras E por D5. Si aquí se hiciese E5, vendría caballo D4, ¿no? Y habría un peón central muy fuerte por cada bando. Que habría que valorar, ¿no? Pero bueno, yo creo que en principio no es lo más interesante. Tras E por D5, caballo por D5. Y ahora sí queda un centro abierto, porque no hay ningún peón en las casillas centrales. En las columnas centrales, perdón. Ahora vamos a ver el tema de la centralización de las piezas. Y a ver cómo se relaciona con esto. Aquí, como veis, esto es una partida de la Bordonaise contra McDonnell. En 1834. Y aquí, muy poca cosa vais a ver, ¿no? Pero bueno, básicamente están dominando E5 y meten al caballo en E5. Y al final la idea es atacar F7 y poder movilizar su dama hasta H5. Ese caballo queda centralizado. Los caballos centralizados, bien defendidos. Y encima no pueden ser atacados satisfactoriamente. Son piezas muy interesantes. A veces cogen mucho valor, ¿no? Aquí, bueno, fijaos que el blanco está atacando con todo suelo en el roque, ¿no? Y como lo que faltan son tiempos, pues a cambio del tiempo entrega material. Y hace este sacrificio con alfil por G6. Tasa H por G6. Caballo por G6. Y estamos amenazando a la torre. Estamos amenazando a la torre con el caballo. Estamos amenazando con entrar en H8, por ejemplo. Caballo C8 y dama H8, jaque, rey F7. Dama H7 y tras rey F6 hacer este caballo F4, ¿no? Y aquí el blanco se está planteando o está intentando hacer jaque madre, ¿no? Bueno, muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Muy buen ejemplo. Vamos a ver el siguiente. Decentralización de piezas. Las piezas bien descentralizadas se facilita mucho la faena. En este caso es una partida entre Pillsbury y Marco. Pillsbury fue un jugador excelente, sobresaliente de su época. Murió joven por una enfermedad. Pero tenía muchos números para ser un claro excelente campeón del mundo, ¿no? O a ser el mejor de su época. Sin embargo, pese a lo joven que murió, dejó detalles y más que detalles, pequeñas obras de arte, ¿no? Jugador. Muy buen jugador. Tras F4, C5, nos rompen el centro. Bueno, van a intentar atacarnos el centro desde fuera. Enroque. Creo que debe quedar bastante claro en este caso. Bueno, sobre todo, como se ha centralizado el caballo N5. C4 es una jugada dudosa, que molesta hacia Álfil, pero hace que ese peón salga de lo que es la tensión central. Tras Álfil, C2, A6. Atiende poco a lo que son... Esa expansión en el flanco de dama atiende poco a lo que es la realidad de la partida. Aquí hubiese sido mucho mejor hacer una jugada como H6 y tras Álfil, H4, caballo de 8. Voy a intentar cambiar Álfiles para restar la importancia a las piezas del blanco. Pero bueno, sin embargo, pues el jugador de negras, este tal Marco, jugó a 6. Una jugada dudosa. Después de ese C4 que tampoco era muy bueno. Esta es más bien mala, más que incluso más dudosa. Y aquí nos permiten hacer el traslado de la dama al ataque. Tras dama F3, bueno, se generan varias amenazas. Una amenaza es hacer caballo por C4, porque el peón de la columna D está clavado, detrás está Álfil. Además, bueno, pues puede haber... Hay más control sobre la casilla E4 por parte de la dama, Álfil y el caballo. Nos puede ayudar a romper, nos puede ayudar a buscar más ataque. Tras d5, que demuestra que no entendía bien por dónde iban los tiros, aquí el negro. El blanco hace la jugada dama H3 y está amenazando ya varias cosas. Sobre todo la casilla H7 se ve bastante vulnerada. Y bueno, pese a que tiene al defensor, no sé si es suficiente. Aquí después de G6, el blanco encuentra la muy buena jugada F5. Y esto hace que ya colapse directamente en el rock rival, y se verían poquísimas jugadas. Y creo que se ve bastante bien que con una buena centralización de piezas, el traslado de piezas es mucho más fácil. Además, tienen más espacio. Bueno, no se pueden aislar los temas estratégicos. Simplemente no, creo que se van combinando. Y en algunos ejemplos se ve más claramente uno que otro, pero al final siempre se ve más de uno. En ese caso se ven claramente. Ahora vamos a ver aquí un ejemplo que tiene que ver con la defensa Petrov. Tras caballo por E5, D6, esto es principal. Caballo F3, caballo por E4, D4, D5, alfil E3, caballo C6, enroque, C4, alfil E7, C4, boicotea el centro, y ahora caballo F6. Bueno, es otro bastante buen ejemplo de lo que es esa especie de tensiones centrales que se van generando, las posibilidades de transformación del centro, las amenazas directas, la actividad de algunas piezas, y cómo se van centralizando. Ahora vendrá una torre en E1, un alfil en F4 igual, o en G5, el caballo va a salir por C3 del blanco. Creo que queda bastante claro las ideas que puede llegar a tener. Y la dama pues tiene que ver si va a ir por G2, va a ir por C2, para atacar. En caso de que vaya por C2 tendría que haber una 3 para evitar que el caballo le haga el doble. Pero bueno, fuera de ahí pues se ven bastantes ideas y bastante claras. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y nos vemos en el siguiente.